¿Sabías que en Lumbier se encuentra uno de los cultivos de plantas medicinales y aromáticas más grandes del mundo por su variedad? Hoy conocemos cómo se elaboran productos cosméticos, ecológicos, con este tipo de plantas medicinales. Estamos en la finca Borda Blanca donde se cultivan las plantas aromáticas y medicinales que después se utilizan para elaborar cosméticos. Estamos con Chus, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, cuéntanos, una finca dedicada al cultivo 100% ecológico de plantas medicinales, ¿no? Sí, es una plantación con más de 60 variedades diferentes de plantas medicinales, aromáticas y medicinales, y que todas están hechas en ecológico y además con algunas técnicas biodinámicas también, que ya os explicaré con más detalle. ¿Y para qué se utilizan, por ejemplo, todas estas variedades? Vamos a ir conociendo porque hacéis muchos productos. Bueno, nosotros hacemos diferentes productos, el proyecto venía un poco dado porque desde el proyecto social que teníamos el interés fundamental era hacer esta plantación, pero esta plantación también lo que nos interesaba es que las plantas medicinales, poder hacer productos derivados de esas plantas medicinales, todos los tipos que pudiésemos de esas plantas. Uno de ellos, y uno de los más interesantes, es el tema cosmético. Es un tema que a nosotros es el último que ha llegado porque quizás es el que más dificultades tiene, ¿no? Porque hacer una cosmética ecológica no es nada sencillo, es algo muy complicado porque intervienen cosas que nada tienen que ver y huir de los químicos agresivos significa tener muchos problemas. Nos ha costado tres años hacer esta cosmética y hoy estamos orgullosísimos de ella porque es una cosmética que cura. Su hijo se nea una asociación sociolaboral. ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, este proyecto surge a través de CEIN. Bueno, yo en el año 2000 me encuentro en una situación de cambio personal. He trabajado muchísimos años en centros especiales de empleo y decido hacer un proyecto social, una asociación y también un proyecto que pueda trabajar la inserción laboral de cualquier persona que estuviese en una situación de dificultad para encontrar empleo. Este era un poco el objetivo. En el año 2002 se forma la asociación y con este proyecto también en diciembre del 2002 el Servicio Navarro de Empleo nos da la calificación de centro de inserción sociolaboral. En este momento era lo que primaba, lo que era. Ahora nos vamos a convertir en empresas de inserción a partir del nuevo decreto que se ha formalizado este último año. Y todo a través de la elaboración además de productos especiales, ¿no? Sí, la decisión de la asociación fue decir, bueno, pues en Pamplona hay servicios de este tipo en todos los lugares y entonces decimos, bueno, pues es que quizás hay que irse a lugares donde no los haya, ¿no? Donde no haya servicios de este tipo. Entonces decidimos venirnos a esta zona porque es una zona desfavorecida, el Pirineo siempre es una zona donde no hay prácticamente empresas o muy pocas y donde creíamos que podíamos desarrollar este proyecto. Luego el tema agrícola es un tema que evidentemente surge también en el momento de plantearnos que tendríamos que ir a una zona rural. Todo el mundo nos decía que la agricultura no es rentable, evidentemente y así lo es, no es rentable en sí misma si no se le da otro punto añadido y nosotros decidimos que íbamos a hacer la agricultura pero íbamos a transformar y llegar hasta el consumidor final. Y además hacéis unos productos que se han convertido en referente, ¿no? Para muchas otras empresas que incluso vienen aquí a saber cómo trabajáis, qué tipo de productos tenéis, qué plantas utilizáis, ¿no? Bueno, esta plantación ha sido visitada por más de 25.000 personas. Es una plantación referente porque no existen plantaciones con tantas variedades en el mundo. Es muy difícil encontrar plantaciones de este tipo y luego nosotros le hemos dado unas técnicas concretas, especiales, que tampoco han sido tan especiales, sino que los hemos aprendido prácticamente de las técnicas que tenían nuestros abuelos y las de toda la vida, las de toda la vida, que al final funcionan, ¿no? Y en ese momento, bueno, pues ya decidimos, pues cuando decidimos hacer todo este proyecto, pues poco a poco nos hemos ido convirtiendo en referente porque la calidad en el mercado no era tan buena. Había, creo que no estaba el mercado como tan bien trabajado, ¿no? Porque las plantas, muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando te dicen, oye, pues tómate una cola de caballo o tómate una valeriana. Bueno, nadie, nadie mira si esa planta está muy vieja, no está muy vieja, se secó bien, se cultivó bien, se recogió de buena manera y nosotros le hemos querido dar una vuelta a todo eso y hacer una planta que realmente tuviese calidad, fuese efectiva, conservase sus principios activos. ¿Qué vemos por aquí? ¿Qué plantas hay, por ejemplo? Bueno, pues aquí tienes varias, por ejemplo, estas son unas ajedreas, ¿no? Que es una planta que fundamentalmente se utilizan en curtidos, es una planta muy aromática, que lo que tiene es muy bactericida, con muchas propiedades conservantes, ¿no? Pues allí, por ejemplo, tenemos lirios, allí tenemos caléndulas, la caléndula es fundamental en la cosmética, la caléndula seguramente será una de las plantas mejores cosméticamente hablando, es una planta que es una regeneradora de la piel fantástica. Esta es una, esta planta está saliendo ahora, es una valeriana, la valeriana fundamentalmente se utiliza para tranquilizar, ¿no? Es una planta tranquilizante, igual que nos pasa con las lavandas, que también las utilizamos muchísimo en cosmética, que el cuerpo además, teniendo en cuenta que el cuerpo reconoce siempre las cosas que son igual que él, todo lo que es natural, el cuerpo lo acepta muy bien, porque el ADN que tienen es muy cercano, ¿no? Esto es lo que nos, lo que pasa muchas veces con los químicos, que los químicos no reconoce el cuerpo y a veces no los acepta, y entonces por eso es tan diferente lo natural a lo más industrial, ¿no? Aquí estaríamos en el invernadero, ¿qué trabajo realizáis aquí? Bueno, nuestra filosofía es desde, ha sido desde el principio trabajar desde la semilla hasta el final del proceso. Y nosotros en el invernadero lo que hacemos ya es prácticamente trabajo de invierno. Quiere decir que nosotros tampoco tenemos que plantear que el campo, a pesar de ser estacional, nosotros queremos que la gente trabaje todo el año con nosotros, no vamos a despedir y luego volver a coger, sino que trabaje todo el año. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando llega el invierno, prácticamente en noviembre hemos terminado de, 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 con todas las raíces, de secar las raíces, que es lo último que se coge, ya a partir de enero empezamos con el invernadero. Entonces, vamos cogiendo esquejes de plantas, que son las nuestras, porque cuando coges un esqueje estás haciendo un gemelo, y estas plantas que nosotros hacemos ese gemelo ya están adaptadas a nuestro clima, con lo cual vamos haciendo todos los esquejes de todas las plantas. Y además, hemos recogido también semillas de algunas de las plantas en, en, en época de, de primavera, verano, que es cuando, cuando salen. Las hemos guardado y hemos comenzado a hacer el trabajo también de semillero. Y con los dos, haciendo semilleros y esquejes, vamos haciendo todas las plantas que necesitamos para ponerlas en los campos. Estas se tienen que hacer bastante más grandes, son las salvias. Las salvias, dicen, decían los, los antiguos, que la salvia era una de las plantas que debería estar en todos los jardines. Es una planta muy aromática, tiene muchos aceites, es una planta que se utiliza muchísimo en cosmética. Lo que nosotros hemos tratado de hacer en la cosmética es una cosa, que la cosmética, es verdad, que tiene que utilizarse para dar, de alguna forma, brillo, para dar ese aspecto que todo el mundo necesitamos mejorado, pero nosotros hemos creído en la filosofía de que las plantas, de que la cosmética que nosotros hacíamos, además, tenía que curar. Porque una piel sana es una piel que está bien. Entonces, partimos de la base de que si no está sana, no está bien. No se puede tapar, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que estamos haciendo es un tapa poro, pero eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que la piel esté sana y bien. Y entonces, por eso, nuestros cosméticos están hechos fundamentalmente de plantas medicinales en dos formatos, que es o extractos alcohólicos o aceites esenciales, que son dos formas distintas de extraer los principios activos de las plantas. Y estos, combinados, es la base fundamental de la cosmética que hacemos. El resto de cosas, pues, tienen que ser conservantes o espesantes, pero que son todos naturales, son todos hechos de plantas. Los conservantes, pues, con pepita de uva, por ejemplo, con romero. El romero también es una planta espectacular, que es como el ginseng español, ¿no? Es una planta que le da mucho vigor y al pelo le da muchísimo vigor. Entonces, las utilizamos también muchísimo en esto. Porque tener en cuenta que tenemos champús, cremas, o sea, distintas gamas. Claro, la variedad es muy amplia, ¿no? Y para cada una de ellas empleamos plantas diferentes. ¿Y cómo hay que tratar estas plantas para que no pierdan sus propiedades en la fase de cultivo, recolección...? En el momento de que se corte, lo primero que tenemos que hacer es quitarle el agua, que es el que va a hacer que esa planta no se pudra, ¿no? Inmediatamente, rápidamente, hay que meter en el secadero para que esto no suceda. Pero la planta tiene dos chivatos que nos dicen que esa planta es buena o no es buena, o que esa planta está bien conservada o no está bien conservada. Estos dos chivatos son el aroma y el color. Los dos son susceptibles de tener problemas con el sol. O sea, si nosotros cortamos una planta y la dejamos al sol, inmediatamente pierde esos colores y pierde esos aromas, porque los aceites se volatilizan y entonces el sol y el calor los volatilizan. ¿Nosotros qué hacemos? Una vez que cortamos esas plantas, inmediatamente va al secadero. Veas que la piedra está muy caliente, ¿vale? Sin embargo, este climarín no le deja salir al calor y es lo que estamos utilizando para secar de forma natural. Cuando llega la noche y evidentemente no hay sol, pues una caldera de biomasa que tenemos en ese cuarto, por medio de biomasa, conseguimos estar todo el tiempo a esa habitación a los grados que nosotros decidimos que van a estar. Y él se va secando con la ventilación que entra de aquí y de la caldera juntas. Esto está diseñado para, exactamente eso, para no emplear más energía de la que se necesita. Energía que, por cierto, producís vosotros también, ¿no? Todo, sí. Tanto con placas solares como con los aerogeneradores que tenemos, nosotros producimos toda la electricidad. Bueno, aquí estaríamos en una de las cámaras de secado. Para conseguir que una planta tenga calidad, lo único que nos lo puede decir es precisamente esto, ¿no? Que la planta se parezca exactamente a lo que era en la tierra antes de cortarla. Al extraerle el agua, lo que hemos conseguido es que ya no se va a podrir, ya no se va a podrir y se va a poder conservar durante varios años. Para que esta planta se pueda conservar, le tendremos que mantener en unos lugares oscuros y además a unas temperaturas muy bajas. El secadero es un secadero, está hecho a mano por nosotros. La altura que tiene está hecha simplemente porque es la altura donde podemos llegar con la última cesta y porque todo lo que le diéramos de más de alto serían metros cúbicos que tendríamos que calentar, con lo cual no calentamos más que justamente lo que se necesita. Y para convertirse en cosméticos, las plantas recolectadas en las fincas de Borda Blanca en Lumbier llegan a los laboratorios X-Salud, unos laboratorios fundados en 1989 y que son referencia en el campo de la fitoterapia, los complementos alimenticios y la cosmética natural. Bueno, aquí es donde se fabrican, se elaboran las cremas para ir hacia Organic, ¿no? Esa línea de cosmética de José Lea. Eso es, es una fabricación que hacemos para ellos, un poco manteniendo su filosofía, es en mantener todas las propiedades que pueden tener las plantas, extrayendo de ellas la parte que nos interesa y utilizándola después en los cosméticos para que esos cosméticos tengan un efecto que buscan. Ese efecto, sea una crema hidratante, sea un serum, sea una crema anticelulítica como es la que tienen. En este caso estamos en el almacén de los laboratorios X-Salud. Vemos que tenéis aquí un montón de cajas y aquí están guardadas las plantas. Ya hemos visto que vienen secas, ¿no? Ya se han secado previamente y aquí llegan y se almacenan. Eso es. Tal como dices, las plantas las compramos secas y una vez que llegan a lo que son nuestras instalaciones, el departamento de calidad se asegura de que esas plantas cumplan con nuestros requisitos, esas especificaciones de calidad que X-Salud tiene. Calidad va a comprobar que realmente es la planta que es, que no lleva cuerpos extraños, que tiene una valoración en el caso que sea de unos principios activos, con el fin de asegurar la calidad de ese producto final, ya sea un extracto líquido o en el caso de Hosenia un cosmético. Las plantas se guardan después en todos estos tambores de cartón. Son de cartón porque tienen que serlo. No es que sea algo más barato, sino que realmente necesitamos que sean de cartón con el fin de que no crezcan hongos, pueda transpirar y la planta se conserve en mejor estado. A vosotros os llegan las plantas y José Neas que nos pide qué tipo de crema quiere. Pero claro, aquí los ingredientes y la manera de formular y hacer la receta es vuestra, ¿no? Vosotros son los que decidís cuánto de esta planta, cuánto de esta... Eso es. Desde el departamento de I más D, que lo lleva Antonio Vega, que es el fundador de la D más del laboratorio. En conjunto con el departamento de calidad, producción y la directora técnica, jugamos un poco con qué quiere Hosenia, qué podemos fabricar y qué conseguimos al final. Y aquí empezaría, pero obviamente, la fabricación. Cogeríamos del almacén las plantas que necesitamos y ¿cuál es el tratamiento que les hacemos? En primer lugar, para estos productos de cosmética, lo que vamos a hacer es una maceración de plantas. Vamos a poner la planta que nos interesa con una serie de disolventes, principalmente van a ser siempre, alcohol y agua, y los vamos a dejar macerando durante 15 días. El objetivo de esto es sacar la mayor cantidad de principios activos de la planta que nos interesa, para después que esos principios activos tengan efecto en la crema que vamos a fabricar. En este caso lo que tenemos es manzanilla y en el otro caso tenemos llante en una planta con actividad antiinflamatoria. Se filtra como se puede filtrar en casa del café, se filtra. O con un filtro, en el caso que sea un volumen muy pequeño, con un papel de filtro, como sería el café en casa, tal cual. Y eso después pasaría otra vez al laboratorio de calidad para asegurar que está bien fabricado, que tiene la cantidad de alcohol que tiene que tener, que la concentración de principios activos es la correcta, que el pH del producto es el correcto. Si calidad da el visto bueno, pasaríamos a fabricación. En este caso aquí lo que tenemos ya es una mezcla de tinturas para el producto que estamos fabricando hoy, que es un ungüento herbal. Es un cerato que es una especie de crema, pero a base de cera de abejas y aceite. La textura es muy untuosa, es muy aceite, es muy hidratante, pero es un producto muy efectivo a nivel dérmico. Es probablemente uno de los productos más hidratantes que tenemos, tanto nosotros, X-Salud, que tiene un producto parecido, como Josenea, que es este el que estamos fabricando. Y es tan hidratante, por ejemplo, ¿por qué? Quiero decir, ¿es por la cera, es por el aceite, es por los principios, es por lo... La cera y el aceite que son los que van a dar esa oclusividad a la crema, y después los extractos que lleva están pensados un poco para mejorar la piel. De alguna forma, lo que vamos a buscar con estas tinturas, que van a ser tinturas de consuelda, tinturas de caléndula, es aliviar un poco la piel. En el caso de que haya una rozadura, un eczema o cualquier abrasión, por ejemplo, nos ayudaría a mejorar un poco la sensación en la zona. Esto lo echaremos ahí, pero todavía no, porque tiene que hacerse antes un proceso, ¿no? Efectivamente. Aquí en la cuba lo que tenemos es el aceite con la cera de abejas. Lo tenemos aquí dando vuelta, es una cuba calefactada. Lo que queremos es que la cera se vaya fundiendo, pero poco a poco. No queremos aumentar mucho la temperatura, de forma que se pueda alterar el producto. Alterar el producto al final, quitaría propiedades. Entonces, queremos que todos los productos de cosmética que fabricamos en X-Salud, lo que queremos es que mantengan todo lo que se pueda las propiedades de las plantas y los productos que se utilizamos. Las tinturas no las podemos calentar a temperaturas altas y calentar la cera también supondría empeorar de alguna forma sus propiedades. Entonces, lo tenemos a baja temperatura, tarda bastantes horas en disolverse todo, pero una vez que lo tengamos disuelto, ya podremos pasar a mezclarlo con las tinturas, que genera una especie de crema, aunque con un aspecto mucho más aceitoso, y pasaríamos a envasarlo a mano. O sea, no lleva nada más. Nada. Es un producto totalmente natural. Cera, aceite y las tinturas, que son a base de alcohol, de origen vegetal y agua. Sí que es verdad que en este caso además lleva aceite esencial, pero son aceites esenciales ecológicos, comprados con su certificado ecológico, con lo cual podemos decir que no lleva efectivamente nada fuera de lo que es un producto natural ecológico. ¿Y qué tipo de aceite es este que se mezcla aquí con la cera, por ejemplo? En este caso es aceite de almendras. Aceite de almendras. Y una vez que tenemos toda la masa hecha, entonces pasaríamos a envasar. Pasaríamos al envasado. En el caso de este producto, el envasado también es peculiar, ¿no? En este caso el producto se envasa a mano. Este producto para mañana lo dejaremos enfriar, de forma que mañana ya esté totalmente sólido. Ya vais a ver que efectivamente es una masa, es cremoso, pero es bastante sólido y con una espátula se va llenando uno a uno los botes del producto. Esto es porque es un producto que, como decíamos, no lleva ningún estabilizante, ningún producto químico que nos pueda mejorar el aspecto. Si lo calentáramos de nuevo para poder envasarlo, ya que no tenemos un equipamiento para envasar en frío este tipo de productos, se volvería a romper, digamos, es decir, volvería a separarse este aceite de la parte de cera y de las tinturas y estropellamos el producto. Además perderíamos gran parte de las propiedades al recalentar y volver a enfriar. Entonces, directamente, con una espátula, cogemos de la cuba y se pone en el bote. Es un proceso muy lento, totalmente manual, pero es un proceso que agrega valor al producto. Desde el punto de vista de que es manual y nos aseguramos que realmente el producto sale con la calidad que tiene que tener. Porque Quisalud es verdad que es un laboratorio con una filosofía diferente, ¿no? ¿Podemos decir diferente? Sí. Desde Quisalud lo que buscamos es mantener siempre las propiedades de las plantas. Ya sea en un producto cosmético, en un producto líquido o en un producto de cápsulas, que son las tres líneas que fabricamos al final. Todos los productos, al final, una vez que llegan al laboratorio, todas las materias primas, van a pasar un control de calidad. Vamos a buscar que realmente cumplan las especificaciones que tienen que tener. No solo a nivel microbiológico, desde el punto de vista que podría aparecer alguna bacteria patógena. No, no. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a buscar lo último de todos los extractos de plantas que podamos encontrar con el fin de que esos extractos y esos principios activos lleguen a ese consumidor final que es el que busca un efecto en su salud, una ayuda al final en algún problema de salud que pueda tener. A través de las plantas, al final, ¿no? Que es como la forma tradicional. Efectivamente, a través de las plantas. De hecho, la mayor parte de los productos que tenemos en Equisalud son a base de plantas. Es más, todos los líquidos que se fabrican en Equisalud son a base de plantas. Aquí vemos los productos de cosmética que tenéis, ¿no? Los últimos en llegar a la familia, pero la familia es más grande, ¿no? Tenéis más cosas. Sí. Bueno, nosotros en principio tenemos, claro, evidentemente hacemos infusiones, que es nuestra otra parte fuerte con la que empezamos al principio. Esta ha sido la parte, el culmen, por decirle, el producto final, ¿no? Bueno, pues dentro de esto ya veis que todos los contenedores son opacos. La razón ya sabéis ahora por qué, ¿no? Porque generalmente en el mercado no se entiende por qué no te pones, no pones algo transparente, ¿no? Y por qué evidentemente otros lo hacen, pero nosotros no. Luego tenemos distintos colores, ¿veis? Porque si es una planta unitaria va en un color, o si es una mezcla de plantas va en otro color, o si son tés con algunas otras mezclas van en otro color. Y luego tenemos esa línea azul, que es una línea especialmente hecha porque son mezclas de plantas diferentes, concretas, hechas con alguna connotación. Para las defensas, para el de tos, para la digestión. Y estas van fundamentalmente a la arboristería y la farmacia, ¿eh? Porque son ya partes que hemos mezclado para que tengan esas, de alguna forma, esas propiedades, ¿no? Y luego tenemos una pequeña línea de kits, que es para niños, que es que los niños, a veces, ya sabéis que en las casas siempre se ha utilizado los anises o los anises con manzanilla para, bueno, para la tripita y esas cosas. Bueno, pues hemos sacado esa pequeña línea también infantil, ¿no? Que nos la estaba pidiendo el mercado y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacerla. Nuestro biólogo y farmacéutico, Antonio Vega, es el que hace todas estas cosas, que el que hace todas estas mezclas es un entendido, es una de las personas más entendidas del país, es de aquí, de Navarra. Es un hombre, bueno, muy especial, es el hombre también que ha hecho buena parte de la cosmética y entonces, bueno, estamos bien asesorados, que es muy importante, ¿no? En este tema. Cosenea se vende en todos los lugares, se vende de los supermercados, tiendas ecológicas, tiendas normales, bolisterías, farmacias, restaurantes, bares, etc. O sea, quiere decir que nosotros tenemos un volumen, o sea, prácticamente la infusión se utiliza en todos los lugares, entonces, bueno, pues es un producto muy especial. Yo creo que hemos conseguido una altísima calidad, pero de verdad, estamos vendiendo en este momento en Arabia Saudita, estamos vendiendo en Estados Unidos, en San Francisco, estamos vendiendo en México, prácticamente no hemos hecho ninguna labor especial para que esto suceda, pero es muy difícil encontrar en el mundo productores y prácticamente Internet ha hecho que todos estos vengan buscando productos de Cosenea, porque en cuanto buscan productores de plantas, no los hay. Y entonces, bueno, nosotros hemos marcado un poco esa diferencia. Bueno, estamos en un sitio muy especial. ¿Cómo se llama este lugar y por qué nació? Bueno, este es el centro de armonización Irati, este es un lugar que nació, bueno, en el momento que nace la cosmética, un poco planteando que esa cosmética tenía que ser una cosmética honrada y sana, y lo que hicimos es plantearnos que dentro de nuestro campo podría haber un lugar emblemático, un lugar donde de alguna manera pudiésemos concentrar todas esas cosas buenas que nosotros queremos decirle al mundo. Y ya que estábamos justo en la ribera del Irati, que es el que pasa y el que riega nuestras plantas, nosotros lo que hicimos es buscar un lugar energéticamente poderoso, que es este, donde está instalado este menir, y nos fuimos a la selva del Irati, trajimos todas las raíces, hojas, nos trajimos piedras, agua de nieve, y nos recogimos también todas las plantas que nosotros teníamos aquí en Josenea, todas las plantas que nosotros cultivamos. Hicimos un extracto alcohólico con un puchero de acero inoxidable y maceramos todo eso, extrajimos todas las cosas que eso que habíamos recogido tenían, y una vez con eso lo que hicimos es introducirlo dentro de este menir. Colocamos una antena, es una escultura que hace de antena, y a partir de ahí hemos llevado este extracto de esta planta a más de 250 países, a lugares de todo el mundo, para que esa esencia de Irati esté en todos los lugares del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!